No podemos pensar una movilidad de futuro sin pensar una ciudad de futuro, una sociedad de futuro. Es evidente que esta pandemia nos ha puesto en un escenario de repensar muchos de los aspectos de nuestra vida y con las restricciones de circulación vehicular y de movilidad de personas que ha habido durante la implementación de los distintos colores del semáforo de alerta sanitaria. La sociedad y los colectivos y las personas que estamos trabajando por una movilidad sostenible hemos encontrado una gran cantidad de oportunidades para poder difundir y ampliar las propuestas que hemos venido haciendo durante varios años. Muchas de las medidas, de las iniciativas, de los proyectos que hemos venido implementando o proponiendo hace muchos años empiezan a tomar una cierta relevancia en la medida en que se restringe la circulación de vehículos en las ciudades empiezan a aparecer otras formas de transporte mucho más saludables, mucho más humanas, mucho más sostenibles, mucho más económicas, desde el punto de vista de dinero, de recursos económicos, pero también desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de humanidad, de respeto, desde el punto de vista de la escala humana en la que deberían vivir nuestras ciudades. Lamentablemente, en la medida en que también este semáforo de alerta sanitaria va cambiando y se va relajando, estas ideas de movilidad sostenible se diluyen poco a poco, vuelven otra vez a circular gran cantidad de vehículos, vuelve a haber una velocidad descontrolada. Lo único que se mantiene es la reducción de la capacidad del transporte público de llevar pasajeros y esto sin duda mantiene aún una expectativa y una oportunidad para captar y para brindar a todas estas personas que ya no quieren o ya no pueden moverse en el transporte público y plantear unos escenarios de movilidad diferentes. No todos ellos, ellas van a poder comprar un vehículo particular, por lo tanto es importantísimo que la ciudad empiece a generar, a diseñar espacios de circulación masivas para medios de transporte individuales más sostenibles como la bicicleta, los scooters. También es importante que los espacios públicos, las aceras, principalmente se ensanchen pensando en la movilidad peatonal, en la movilidad de personas con algún tipo de discapacidad, de personas adultos, adultas mayores, que requieren ser tratados con cierto respeto en el espacio público, en la calidad del espacio público y calidad, continuidad, comodidad y sobre todo seguridad. Para ensanchar aceras es también pensar en facilitar a todos estos peatones vulnerables, al derecho a la ciudad, al derecho a una movilidad inclusiva y que nos permita mantener este distanciamiento físico que se requiere para combatir o ayudar a combatir la proliferación de la pandemia del virus. ¡Gracias!